Gracias. Nuevamente les damos la bienvenida a los que han entrado ya a esta sala de Zoom. Ya estamos, pues los números están así, más o menos 70 personas aquí en Zoom. Bueno, somos más, ¿verdad? Porque, bueno, ahí están con su pareja, con sus invitados a su club. Saludos hasta su casa, saludos hasta su club. Le damos gracias a Dios por esta maravillosa herramienta que es la tecnología que podemos estar separados pero todos unidos en este día de gran crecimiento. Así es que más o menos están así los números por Facebook, hay 56 personas. Por Zoom están 70 personas y en el Salón de Jico hay más de 100 personas. Así es que esto está fuera de control. Fuerte el aplauso para todos los que estamos en este maravilloso evento. Ya dando hoy las 4 de la tarde, ¿verdad? Estamos ya emocionados. Desde las 3, hubo campeones que desde las 2 de la tarde ya estaban en esta sala de Zoom. Así es que este es el STS, es el STS del mes de febrero, sábado 27, sábado 27 de febrero. Bueno, créanme que el tiempo se va, qué rápido se va el tiempo. Estaba yo recordando cuando vino Rudy en el mes de diciembre y le estaba yo comentando, nos pudimos reunir con él para desayunar y estábamos comentando con su esposa cómo estaban haciendo actualmente sus eventos. Y él me dijo, lo estoy haciendo virtual, ya estoy saliendo en algunas ciudades que me lo permiten. Pero ayer me dio la buena noticia que creo ya lo vacunaron y ahora sí ya se va a ir para todos lados. Ya está bien vacunado nuestro amigo Rudy allá en Costa Rica. Está muy baja la pandemia, gracias a Dios. Entonces, estamos muy felices que el día de hoy nos estés acompañando en este maravilloso evento que créanme que no va a ser el único STS de este tipo que vamos a tener. Así es que vamos a seguir preparándonos profesionalmente para nuestra empresa, para nuestros distribuidores, para nuestros clientes. Pero también vamos a tomar en cuenta que tenemos que prepararnos mentalmente, que tenemos que prepararnos espiritualmente, técnicamente. Entonces, se vienen grandes sorpresas para todo este año, para todo este año 2021, que definitivamente es un año de reconstrucción, es un año de recibir las recompensas, y es un año de recibir todas las bondades que Dios tiene para nosotros en esta maravillosa empresa. Así es que, bueno, estoy en contacto directamente con Rudy y le damos la bienvenida a este seminario de Herbalife, donde es donde estamos parados en la empresa de mayor preparación. La empresa que tiene como objetivo, ¿sí?, llevarnos hasta nuestros más locos deseos. Esta empresa es la empresa de capacitación humana más grande que existe. Y le damos la bienvenida a nuestro amigo desde la hermana república, ¿sí?, de Costa Rica. ¡Guau! Bienvenido, amigo Rudy Álvarez. Fuerte el aplauso, abrazos virtuales. Gracias, gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo nos escuchamos? ¿Cómo nos vemos y cómo nos escuchamos? Excelente. Ok, perfecto, perfecto. Qué bueno. Buenas tardes, qué bueno que están reunidos, qué bueno que estamos trabajando. Y quiero que disponga su mente, se prepare en este momento, porque vamos a recibir algo que nos va a ayudar a cerrar este año como un buen año, a ser constructivos en este año, a recomponernos en este año. Mire que estoy feliz de compartir con ustedes. Fui la última vez a México ahora en diciembre. Ahí desayunamos con David, su esposa y su hija, y la pasamos bien. Posiblemente vamos a volver ahora que pase todo esto de la pandemia. Mientras trabajamos virtualmente, hacíamos las conferencias para diferentes países, para diferentes empresas. Estamos dando las conferencias virtualmente. Y qué bueno que están trabajando. Mire, eso es una bendición. Es una bendición que tengan trabajo, que estén trabajando, que hay una fuente de trabajo, que podamos llegar a algún lugar donde nos den un trabajo, que podamos ser productivos. Eso es una bendición en estos tiempos. Usted no sea como un amigo mío, que le pregunté, ¿qué está haciendo ahora? ¿Cómo está? Me preguntó y me respondió, ah, igual. Le digo, ¿cómo, cómo, igual? ¿Cómo está ahora en estos tiempos de pandemia? Me dice, igual, la misma cosa. Le digo, ¿cómo, la misma cosa? Cuénteme, ¿qué está haciendo? Me dice, por las mañanas no hago nada y por las tardes descanso. ¿Qué le parece? Así me contestó. Qué bueno que usted no es así. Qué bueno que tenga trabajo, que tenga un lugar donde trabajar. Mire, que lo felicito, ¿verdad? Y quiero decirle que este tema es un tema muy importante para su vida personal, para su vida laboral y para su vida espiritual. Y quiero que se acomode bien la gente que está en su casa, que ponga la cámara para que no se distraiga, porque yo sé que eso es importante para usted, para esa empresa y para su familia, lo que usted va a recibir. Esto nos va a llenar de entusiasmo, de energía, para ser productivos en este año. Así que tenga esa expectativa, acomódese bien. En este momento no le diga a la persona que está a la par que lo distraiga, porque usted va a recibir algo que lo va a ayudar a ser muy productivo. Tenga expectativa, emociones por lo que usted va a recibir en el día de hoy. El tema es resiliencia, el poder para levantarse, luchar y crecer. Vamos a aprender qué tenemos que hacer para levantarnos, para luchar, para crecer, para multiplicar, para llenarnos de entusiasmo y energía, para sentirnos bien en tiempos de crisis, para sentirnos bien en tiempos de pandemia. Recuerde que a la gente que se siente bien le va bien, y a la gente que se siente mal le va mal. Así que tome su lugar, no se distraiga, tenga expectativa, tenga fe. También es importante que invierta fe. Cuando usted invierte fe, el conocimiento baja de su mente a su corazón y se convierte en conducta, en comportamiento y en práctica. Este tema es súper impresionante. Resiliencia, el poder para levantarse, luchar y crecer. ¿Qué tenemos que hacer para activar este poder que Dios puso en todas las personas? Dentro de todos nosotros hay un poder que se llama resiliencia, que es el poder para levantarse, luchar y crecer. Mire, saber es poder. Querer es poder, lo ha oído, ¿verdad? Aprender es poder. Saber es poder. El éxito es algo que atraes por la persona en que te conviertes. El éxito es algo que atraes por la persona en que te conviertes. Trabaja duro en tu trabajo y podrás ganarte la vida. Trabaja duro en ti mismo y en tu negocio y podrás hacer una fortuna. Trabaja duro en ti mismo. Trabaja duro en tu trabajo y podrás ganarte la vida. Trabaja duro en ti mismo y en tu negocio y podrás hacer una fortuna. Así que usted está en un buen lugar, en un buen lugar. Donde usted está ahora, está en un buen lugar. Y trabajar duro en uno mismo es aprender, capacitarse, renovar la mente. Lo que no se regenera, se degenera. Naciste para ganar, pero para ser un ganador debes planear ganar, prepararte para ganar y esperar ganar. Naciste para ganar, pero para ser un ganador debes planear ganar, prepararte para ganar y esperar ganar. Las personas exitosas tienen bibliotecas, los demás solo televisores con pantalla grande. Lo valioso de la vida es en lo que uno se convierte. Es lo valioso de la vida en lo que nos convertimos. Y algo muy importante, comprometernos. Mire, escúchame acá muy bien, porque esta parte que le voy a decir es muy, pero muy importante. Algo muy importante, comprometernos con lo que vamos a aprender y recibir de parte de Dios hoy. Ponerlo en práctica. No dejes que tu aprendizaje te lleve al conocimiento. Deja que tu aprendizaje te lleve a la acción. El conocimiento no es para llevar, es para comer aquí. La vida no es para llevar, es para comer aquí. El conocimiento no es para llevar, es para comer aquí. Es para ponerlo en práctica acá. La vida no te ocurre, la vida te responde. La vida no te ocurre, la vida te responde. O sea, la vida responde a las acciones que tomemos después de esta capacitación. La vida no te ocurre, te responde. El año 2021 es el año de la acción masiva. El año 2021 es el año de la acción masiva. ¿Qué es acción masiva? Dar el primer paso y comprometernos con Dios, con la familia, con nuestra empresa a través de la constancia. Eso es acción masiva. Dar el primer paso y comprometernos con Dios, con la familia, con nuestra empresa a través de la constancia. Ser inquebrantables este año. Resiliencia, el poder para levantarse, luchar y crecer. Mire cómo lo vamos a abordar. Este tema lo vamos a ver de la siguiente manera. Yo le voy a dar aquí las definiciones para que usted tenga una idea o si ya la tiene para que la refuerce de lo que es resiliencia. Y lo más importante, vamos a ver cómo se activa ese poder que está dentro de todas las personas. Cuando se activa, ese poder puede construir sobre una crisis, puede construir sobre un problema y llegar a ser exitoso. Ese poder está dentro de nosotros. ¿Qué es resiliencia? Le digo rápidamente una definición y nos vamos a los ejemplos de la táctica a la práctica. Resiliencia se entiende como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida. superarlas y ser transformado positivamente por ellos. Esto es resiliencia. Se entiende como la capacidad de todo hombre, de toda mujer para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. Resiliencia es el poder para levantarse, luchar y crecer. Resiliencia es la capacidad que yo tengo, es la capacidad que tengo, es la capacidad que Dios me dio para adaptarme, recobrarme, recuperarme, reponerme, recomponerme, rehacerme, rehacerme, restablecerme, superarme y salir fortalecido de una crisis, problema, trauma o dificultad. Esto es resiliencia. Resiliencia es el coraje de florecer ante una adversidad, ante un problema. Resiliencia es aprender a nacer en tiempos de crisis. Resiliencia es aprender a nacer en tiempos de crisis. Es aprender a nacer, aprender a crear, aprender a ayudar a las personas, aprender a ser productivos en tiempos de adversidad. Eso es la resiliencia. Resiliencia es la capacidad de doblarse sin partirse, estirarse sin romperse. Como las ligas, las bandas elásticas, la resiliencia es así, que usted las estira y las estira y no se rompe. Y cuando usted las suelta puede llegar muy lejos. Eso es resiliencia. Ahora, ese poder, ese poder que Dios puso en todas las personas, usted lo tiene. Haya estudiado o no haya estudiado, sea hombre o sea mujer, tenga la edad que usted tenga, usted es resiliente por naturaleza. Ese poder está dentro de usted. ¿Sabe cuál es el problema? Que unas personas lo utilizan y otras personas no lo utilizan. Le voy a recorrer un poquito por su pasado para que vea que usted es resiliente. Ya sabe que es resiliencia, ¿verdad? El poder para levantarse, luchar y crecer. Es la capacidad que tengo, la capacidad que Dios me dio para adaptarme, recobrarme, recuperarme, reponerme, recomponerme, superarme y salir fortalecido de una crisis, de un problema, trauma o tragedia. Ese poder está dentro de mí. Yo lo voy a recordar un poquito aquí para aumentarle la fe, para que vea que usted es resiliente, que ese poder está dentro de usted. Le voy a recordar un poquito su pasado. Para que usted me crea que nacimos con ese poder. De niños, cuando aprendemos a caminar, nos caemos muchas veces, pero nos levantamos hasta lograr caminar. ¿Sabe cómo se llama esto? Resiliencia. Los niños hacen fluir este poder que está dentro de ellos. Los niños, cuando éramos niños, nos caímos muchas veces, pero ningún niño que se cayó una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, se quedó en el suelo y ahora se arrastra, ¿no? Se levantó y aprendió a caminar. De niños, cuando aprendemos a caminar, nos caemos muchas veces, pero nos levantamos hasta lograr caminar. Todo niño le pasa eso y usted fue niño. Esto es ser resiliente. Usted es resiliente por naturaleza. Nacemos con ese poder. Mire otro ejemplo. Perdemos un trabajo. ¿Cuántos han perdido un trabajo? Perdemos un trabajo, nos duele, nos preocupamos, pero conseguimos otro. O creamos nuestro propio negocio. Eso se llama ser resiliente. Perdemos un trabajo, nos preocupamos, pero conseguimos otro. Creamos otro o bien creamos nuestro propio negocio. A eso le llamamos ser resilientes. Se va la luz, encendemos las velas. Eso es ser resiliente. No nos podemos reunir ahora por la pandemia físicamente. Lo hacemos virtualmente. Eso se llama resiliencia. En Costa Rica sucedió aquí. Yo vivo aquí en Costa Rica y en ese momento estoy en Costa Rica. En Costa Rica sucedió un terremoto. Desapareció un pueblito llamado Sinchona. Los habitantes construyeron otro llamado la nueva Sinchona. Esto es ser resiliente. Resiliencia es levantarse, luchar y crecer. Mire, si somos resilientes, perdemos una relación, nos duele, pero construimos otra. ¿Te acuerdas cuando pensabas que no podías vivir sin esa persona? Mírate ahora. Estás viviendo. Esto es resiliencia. Resiliencia es buscarle solución a lo que está pasando. Eso es resiliencia. En otras palabras, resiliencia es buscarle la quinta pata al gato. Eso es resiliencia. Buscarle la quinta pata al gato. Ser solución en tiempos de crisis. Tenemos ese poder. Usted lo tiene. Usted que me está escuchando. Usted está empoderado para levantarse. Usted está empoderado para construir. Usted está empoderado para recuperar todo lo que ha perdido. Usted está empoderado para triunfar en tiempos de crisis. Preparse la historia. Mira atrás. Has sido una persona resiliente. Tú has sido una persona resiliente. Si antes pudiste, ahora puedes más porque tienes ahora más experiencia. Ahora, ¿cómo se activa? ¿Cómo se activa este poder? ¿Cómo se activa este rasgo de mi personalidad? ¿Cómo construyo resiliencia? ¿Cómo me entreno para ser resiliente? ¿Cómo activo este rasgo de la personalidad que todos tenemos? Te voy a dar algunos consejos y te pongo un ejemplo. Primero, centra tu atención en lo que tienes. Esto es determinante. Centra tu atención en lo que tienes, en lo que te queda, en lo que hay, no en lo que perdiste, no en lo que no hay, no en lo que había. Tienes que poner tu atención en lo que tienes. ¿Qué tienes? La vida, familia, una oportunidad de trabajo, una empresa, salud, las cuatro inteligencias, la inteligencia mental para crear, la inteligencia emocional para asociarme con otros, la inteligencia física para aplicar el principio del esfuerzo y la inteligencia espiritual, que es la ayuda del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que centrar nuestra atención en lo que tenemos para sentirnos bien, porque la gente que se siente bien le va mal. Si usted centra su atención en lo que no tiene, en lo que se fue, en lo que perdió, se siente mal y a la gente que se siente mal le va mal. Otro, otro tips para activar ese poder, cree en tu poder, o sea, ten fe, cree en tu poder. Tú tienes potencial para crear cosas maravillosas. Cuando dudas de tu poder, le das poder a tus dudas. Cuando dudas de tu poder, le das poder a tus dudas. Si eres capaz de creer, eres capaz de tener. Si eres capaz de creer, eres capaz de tener. Si usted cree en lo que usted tiene, es capaz de tener. Otro tips, no huyas, no huyas del problema, la dificultad, la crisis, la tragedia. Enfrenta, enfrenta, enfrenta la adversidad. Y otro tips, una motivación. Tenemos que tener alguien por quien darlo todo. Tenemos que tener alguien para levantarnos, luchar y crecer. Tenemos que tener un foco, alguien, una persona, un hijo, el papá, la mamá, la familia. Tenemos que tener algo o alguien por quien darlo todo. Tenemos que darlo todo para ser resilientes. Quiero contarte este ejemplo. Este ejemplo, casualmente, fui a México en diciembre, que les conté que estuve con David, su esposa y su hija. Ahí pudimos desayunar en una mañana. Pero en este viaje aquí de México, me presentaron a una familia que tuvo un problema que tal vez usted se dio cuenta, porque eso lo pasaron por los medios de comunicación. Y le cuento que estuve en un lugar muy cerca donde vivía, donde vive el doctor José Villela Vizcaya. Y él nos cuenta su historia. Miren esa historia, me la traje acá desde el pueblo de ustedes y fui ahí. Ahora que fui a México en diciembre, esa historia estuve cerca de su casa y me contaron esa historia. Miren cómo cuenta ese doctor, el doctor José Villela Vizcaya, que vive en la Ciudad de México. Y cuenta su historia así. Fue un cambio radical en mi vida. Tuve un cambio radical en mi vida. Le voy a enseñar qué resiliencia y cómo reponernos, cómo activarla. Así que ponga mucha atención. Tenga emociones. Tenga entusiasmo. Tenga energía. Así como yo soy emocionado. Yo estoy emocionado por transmitirle a usted este tema, porque yo sé que va a cambiar su vida, que va a mejorar su familia, que lo va a hacer productivo, que lo va a hacer perseverante, que usted va a recuperar lo que ha perdido. Yo estoy emocionado porque yo sé que su familia va a estar mejor, que esta empresa va a estar mejor. Estoy emocionado porque por el producto que traemos, que yo sé que va a cambiar su vida. Él cuenta, ese doctor cuenta lo siguiente. Fue un cambio radical en mi vida. Mire lo que me pasó, cuenta ese doctor. Teniendo 23 años, estando sano y fuerte, de repente, la tarde de un martes, mi vida cambió. Un camión de basura cae sobre mi automóvil cuando circulaba en el periférico de la Ciudad de México, aplastándome literalmente. Imagínese usted, usted va con su automóvil, él viene saliendo del hospital y va con su automóvil y cayó un carro de la carretera de arriba, un carro de basura. Imagínese lo grandes que son. Y cayó sobre el carro de él, aplastándolo literalmente al carro y a él. Él cuenta, me reconstruyeron literalmente el cuello. Tenía tres vértebras cervicales dañadas, una fractura en el cuello y la columna vertebral que me paralizó. Desde el cuello hasta los pies. Quedé paralizado desde el cuello hasta los pies. De la noche a la mañana, un martes, mi vida cambió totalmente. Recibió varios mensajes motivacionales de parte de su familia y de sus amigos. Dice, pero fue una frase la que me salvó, una frase la que la que me inyectó, una frase la que la que me levantó. Que un amigo mío me mandó y decía la frase, decía algo como así. Nada puede pasarte que Dios no quiera y todo lo que él quiere, por muy malo que te parezca, es en realidad lo mejor. Bueno, ¿qué voy a hacer? Mira lo que pasó. Él quedó paralizado de la cabeza a los pies. Solo el cuello podía mover de la cabeza a los pies. En otras palabras, el 90% de su cuerpo estaba paralizado. Solo un 10% podía mover. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con lo que tengo? Con el 10%. Tenemos que pensar en lo que tenemos, no en lo que hemos perdido. ¿Qué voy a hacer? Pensó él, con lo que me queda. Solo puedo mover mi cabeza. El 90% de mi cuerpo no lo puedo mover. Solo un 10%. ¿Qué voy a hacer con mi 10% que me queda? Ya no puedo ser cirujano porque no puedo accionar mis manos. Él era médico cirujano. Ya no puedo hacer operaciones. Bueno, pero puedo ser psiquiatra y ayudar a otras personas, pensó. Un paréntesis. Yo con mi producto no busco a quién convencer o a quién persuadir. Yo busco a quién ayudar. Yo busco a quién ayudar. Cuando en vez de buscar a quién convencer, yo busco a quién ayudar. Creo que se me abre un panorama, un panorama de nuevos prospectos. Creo que se me abre, que mi producto abre un panorama cuando yo pienso no a quién convencer, sino a quién ayudar. Mire cómo piensa este doctor. Ya no puedo ser cirujano. No tengo el movimiento de mis manos, pero puedo ser psiquiatra, porque con eso solamente puedo usar mi cabeza y ayudar a muchas personas. Pensó en ayudar a muchas personas. Con nuestro producto tenemos que pensar no en convencer a la gente, sino en ayudar a muchas personas. Entonces, mire lo que es ahora. Este doctor ahora tiene un consultorio y ayuda a muchas personas como psiquiatra. Actualmente, José Villela, este doctor, tiene 24 años. Aprendió a nadar. Recuperó un poco del movimiento de sus brazos con terapia y ejercicios y voluntad, con actitud. Este doctor explica que el origen de aquella fuerza proviene de cuatro ejes fundamentales. Fe, familia, naturaleza y... La familia, la familia como un equipo no permite que te hundas. La familia es como un equipo y no permite que te hundas. Está contigo en los momentos difíciles. Mi hermana, él dijo, mi hermana, lo resumió en una frase que engloba todo. Dice, ella dice que ese camión no me cayó a mí, sino que dice que le cayó a toda la familia. Y entre todos podemos con ese peso. Yo no lo podría hacer solo. Esto es resiliencia. Pensar, ¿qué voy a hacer con lo que tengo? ¿Qué voy a hacer con lo que me queda? ¿Qué voy a hacer con lo que tenga? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo para triunfar a este doctor? Este doctor comenzó con lo que le quedaba, con lo que tenía, no con el 90% de su cuerpo que había perdido. Él se enfocó en el 10%. Si usted se enfoca en lo que usted ha perdido, en lo que no tiene y en lo que le falta, se siente mal. Y a la gente que se siente mal, le va mal. Pero cuando usted se enfoca en lo que tiene, se siente bien. Y a la gente que se siente bien, le va bien. Tenemos que hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Comienza donde estás. Usa lo que tienes. ¿Qué tengo que hacer para activar este poder que está dentro de mí? La resiliencia. Es saber vivir. Es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en que estamos. ¿Cómo lo hizo él? Él centró su atención en el 10% que le quedaba, no en el 90% que había perdido. La mujer que se levanta, el hombre que se levanta, es aún más grande que el que no ha caído. El hombre que se levanta, la mujer que se levanta, es aún más fuerte que la que no ha caído. Resiliencia es cuando el dolor, la crisis, el trauma, entra a mi vida, entra y me cambia, pero no te rompe y te permite crecer y llegar más lejos. Este joven lo alcanzó una tragedia, pero no lo rompió. La resiliencia no te va a cambiar la vida, pero sí te va a cambiar a ti y tú sí puedes cambiar tu vida. Resiliencia es ser fuerte emocionalmente. Es ser como un rosal que lo cortas y luego vuelve con más fuerza y belleza. Resiliencia es hacer de nuestra adversidad una historia que contar. Este doctor, de su adversidad, de lo que le pasó, ya tiene una historia que contarle a las personas para animarlas a salir adelante. Es su resiliencia, hacer de nuestra adversidad una historia que contar. Las camas duras hacen al ser humano fuerte. No puedes evitar el dolor, pero puedes elegir superarlo. Resiliencia está basada en el principio. Nada es difícil para el que quiere. Si el quiero es muy fuerte, el puedo es una realidad. Resiliencia es ser generoso de esfuerzo. Dios ya hizo su parte, te empoderó. Ahora apodérate de todo lo que necesitas. Estás empoderado para triunfar. Puso resiliencia dentro de ti, el poder para levantarse, luchar y crecer. Este doctor comenzó con lo que le quedaba, con lo que tenía, no con lo que había perdido. No sé la mente de lo que no tiene o ha perdido. Comienza y sigue adelante con lo que tiene. Tenemos que hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Comienza donde estás. Usa lo que tienes. Resiliencia es con lo que me queda. Voy a levantarme, luchar y crecer. Eso es resiliencia. ¿Qué le parece? Ese es el poder que tenemos todas las personas para ser productivos, para alcanzar, para conquistar, para lograr la vida en nuestros sueños. Mire, que quiero contarle una experiencia que tuvimos aquí en la empresa. Nosotros tenemos una empresa de servicios. Recomendamos servicios, vendemos servicios de capacitación a empresas y a personas. Pero yo creo que todos recomendamos algo. Todo el mundo vive de recomendar, de ofrecer algo. Mire, personalidades destacadas de la humanidad como Martin Luther King, Winston Churchill, recomendaron una idea. Los líderes mundiales llegaron a sus puestos porque supieron cómo recomendar un camino. Los presidentes recomiendan la persona al pueblo. Cuando conseguimos la esposa o la novia, nos recomendamos como personas. Uno le dice a la novia, soy trabajador, me gustan los niños, soy honesto. Y enriquecemos el producto para que nos lo compren, ¿verdad? E incluso los padres, cuando logran educar bien a sus hijos, recomendándoles un proyecto de vida. Les recomendamos principios y valores a los hijos. Recomendar es una comunicación emocional. Esto es muy importante. Mire, para recomendar, para ofrecer un producto, eso es una comunicación emocional. Tenemos que causar una emoción en la persona que le mostramos el producto. Eso es recomendar, es una comunicación emocional entre dos personas. Una que se llama patrocinador, comunicador y la otra que se llama distribuidor o socio. Recomendar es hacer que tres personas queden de acuerdo y felices. No felices los cuatro, ¿verdad? Es hacer que tres personas queden de acuerdo y felices para que sea una recomendación real. Los tres tienen que quedar de acuerdo y felices. El distribuidor, la empresa y el patrocinador. Por esto, un patrocinador primero tiene que ser un gran ser humano y estar seguro, creer que nuestro producto va a ayudar y a bendecir a las personas. Así que, así como yo, alégrese cuando usted recomienda el producto. ¿Por qué? Invitar, recomendar es dar, ayudar, mejorar. Recomendar, ser un patrocinador es una profesión, se aprende. Todas las personas pueden llegar a ser excelentes multinivelistas con entrenamiento. Y mira este ejemplo. ¿Por qué le hice esa introducción? Mira este ejemplo, lo que nos pasó con una persona aquí en nuestra empresa que no tenía experiencia de nada. O sea, que tuvo que utilizar la resiliencia porque lo había perdido todo. Quiero ponerte este ejemplo. ¿Cómo activó ese poder? Y mira ese poder. Este ejemplo sucedió en nuestra empresa. Entonces, nosotros ofrecemos y recomendamos y vendemos programas de capacitación a las empresas. Eso es lo que hacemos nosotros. Y mira este ejemplo de resiliencia que llegó aquí de empresa. Una vez necesitábamos una persona que recomendara, ofreciera nuestros servicios. Y comenzamos el proceso de entrevistas, de buscar a esa persona. Y mira lo que sucedió. Yo tenía en mente una persona con experiencia en ventas de servicios que conociera el mercado local con experiencias en ventas en general. Yo estoy hablando de nuestra empresa. Que tuviera una conducta profesional y mucha iniciativa. Andaba buscando una persona así, con mucha experiencia en servicios que ojalá haya vendido conferencias de liderazgo, de trabajo en equipo, de servicio al cliente, de ventas, de inteligencia emocional, programas de capacitación a las empresas. Estábamos buscando una persona así. Tenía poco tiempo para entrenar a la persona, por lo que era importante que la persona que viniera a la empresa y que iba a recomendar nuestros productos, la persona que contratara, pudiera adaptarse de inmediato. Por eso lo ocupaba con experiencia. Durante el cansado proceso de entrevistas, llegó a mi oficina un joven con aspecto de granjero, de campesino. Como un trabajador de fincas o haciendas, me di cuenta por la forma en que vestía. Tenía camisa cuadros, jeans, sombrero, botas y tenía un cordón por encima de la camisa de su camisa con una chapa de metal y el cordón seguía para abajo. Era tosco, sus manos grandes y callosas. Desde que lo vi, desde que lo vi, yo dije, no es lo que tengo en mi mente. Él se sentó frente a mi escritorio y se quitó el sombrero. Y, ¿cómo está? Don Rudy, me dijo. Yo le dije, bien, porque ahí estaba el nombre mío. Entonces, bien. Me dijo, ¿cómo está, Don Rudy? Y me dijo él, antes de que yo le preguntara cosas, él me dijo, apreciaría si usted me diera una oportunidad para tener éxito en su empresa de servicios. Y él no decía éxito así como lo acaba de decir. Inclusive, imagínese, no hablaba bien. Y me dijo, apreciaría si usted me diera una oportunidad para tener éxito. Decía éxito en vez de éxito, ¿verdad? Para tener éxito en su empresa, me decía. Yo comencé a entrevistarlo, le pregunté sobre sus trabajos anteriores y estudios. Y me dijo que había salido de un colegio agropecuario y que había trabajado en fincas o ranchos en los últimos años. Y que en el pueblo donde vivía sufrió una gran inundación. Y él y su familia lo habían perdido todo, su casa y ganado. Y ya no había trabajo en el pueblo. Y que se había mudado la ciudad para empezar de nuevo. Mire, lo había perdido todo, no tenía trabajo, ¿verdad? Recuerde que resiliencia es el poder para levantarse, luchar y crecer. Y con mucho entusiasmo me dijo, pero a pesar de todo esto, estoy preparado para ser un éxito en su negocio. Y apreciaría una oportunidad de su parte. No se va a arrepentir de haberme contratado, don Rudy, me dijo. Y continuó hablando. Solo deme esa oportunidad para convertirme en su mejor patrocinador, en su mejor recomendador o en su mejor vendedor. Para que lo entiendan todas las personas. Y dijo, quiero ser exitoso en este negocio. En vez de exitoso, quiero ser exitoso en este negocio. Pude notar su entusiasmo, las ganas que tenía de trabajar, que decidí darle la oportunidad. Le dije que lo capacitaría en dos días. Solo dos días tenía porque me urgía. Por eso ocupaba una persona con un poquito de experiencia, porque yo tenía que viajar. Y solo tenía dos días para capacitarlo. Me preguntó, le dije, solo tengo. Yo le dije, tiene que adaptarse bien porque solo tengo dos días para capacitarlo. Y enseñarle todos los productos. Así que, al final de esos dos días, usted va a trabajar por su cuenta. Me preguntó, ¿cuánto dinero pensaba yo que él podría ganar? Yo le respondí, bueno, con sus conocimientos y poca experiencia, creo que unos mil dólares al mes. Le expliqué que por cada programa de capacitación que él colocara, ganaría doscientos cincuenta dólares. Le dije, si ves unos cien prospectos, si haces unos cien contactos en empresas al mes, yo creo que usted podría vender cuatro programas de capacitación a las empresas y ganaría unos mil dólares al mes. Me dijo que eso era maravilloso. Me dijo, eso es maravilloso porque lo que más he ganado en mi vida son cuatrocientos dólares al mes como ayudante de ranchos. Así que eso me parece maravilloso. Estoy listo para comenzar a ganar dinero. Me dijo, mire el entusiasmo que tenía. A la mañana siguiente comencé a capacitar a ese granjero que tenía veintidós años de edad, sin experiencia en ventas, sin experiencia en recomendar productos, sin experiencia en conferencias, sin nada de experiencia. Y no conocía nada sobre, bueno, conferencias de capacitación de servicios. Parecía de todo menos un patrocinador, recomendador o un vendedor profesional. En realidad no tenía las cualidades que yo buscaba, excepto una. Estaba totalmente enfocado en el éxito. Él no tenía las cualidades que yo andaba buscando, excepto una. Estaba totalmente enfocado en el éxito. Tenía actitud, entusiasmo, energía. Eso me cautivó. En el entrenamiento yo le dije que no se enfocara en convencer a las personas, ni en persuadir a las personas para que compraran nuestro servicio. Le dije que se concentrara en ayudar a las empresas, en ayudar a las personas a ser productivos y exitosos, porque nuestro producto, nuestro servicio es lo que hace. Ayudar a las personas, ayuda a las empresas. Al final del entrenamiento, Willy, así me dijo que le dijera, que lo llamara. Al final del entrenamiento, Willy me dijo, al final del entrenamiento, él me dijo que le dijera a Willy, siempre. Mire lo que hizo, después de que lo entrené en dos días. Entró en su cubículo con mucho entusiasmo y determinación. Se sentó frente a su computadora y escribió cuatro frases en su computadora y las imprimió. Y las frases, cuatro frases que escribió fueron estas. Puso, número uno, voy a hacer un éxito en el negocio. Voy a hacer un éxito, como dice él, ¿verdad? Voy a hacer un éxito en el negocio. Número uno puso. Número dos, visitaré, contactaré y le hablaré a 100 personas o empresas al mes. Número tres, venderé mínimo cuatro programas de capacitación al mes. Y número cuatro, ganaré mil dólares al mes. Y puso abajo, lo voy a lograr. Y puso esos puñitos que salen como así, ¿verdad? En la computadora. Los puñitos como así. Puso, lo voy a lograr. Y cuando yo leí lo que él puso frente a su cubículo, me recordé el lema de Henry Ford que siempre me ha encantado. El lema de Henry Ford, el de los autos, es me niego a reconocer alguna imposibilidad en mi vida. Me niego a reconocer alguna imposibilidad en mi vida. Me recordó de esto. Pegó esta hoja frente a él, pegó esta hoja frente a su cubículo. Ahí lo pegó frente a él para verlo todos los días y comenzó a trabajar. Y le cuento. Al final del mes no había colocado cuatro programas. Había vendido seis programas. Al final de su primer año no había ganado 12 mil dólares como se suponía que podía ganar. Había ganado 40 mil dólares en ese año. Era en verdad sorprendente. Todos los días llegó temprano. Siempre sonreía y decía, seré un éxito en el negocio. Seré un éxito en ese negocio. Todos los días prospectaba, contactaba. Estaba lleno de bases de datos de empresas que él conseguía. Después de tres años ganaba 60 mil dólares al año. El dinero él lo invertía. Lo invertía y andaba al poco tiempo en una camioneta negra de 35 mil dólares. Usaba botas vaqueras de 600 dólares y un anillo de diamante de tres kilates con la cara de un caballo aquí. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo que Billy fuera un éxito? Un éxito, como decía él, en el negocio. Y también yo creo que decía en negocio. ¿Qué fue lo que hizo que Billy fuera un éxito en el negocio? ¿Fue porque era más inteligente que los demás? No. ¿Porque nació para vender? No. No sabía nada sobre servicios, nada sobre ventas, nada sobre recomendaciones, nada de conferencias. Pero sí conocía la clave para ser un ganador. Él tenía visión, pasión y fe. Él tenía visión, pasión y fe. No veamos solo el éxito de ese granjero de 22 años. Veamos ahora sus hábitos. Los hábitos de un emprendedor estelar. Las personas exitosas son simplemente aquellas con hábitos exitosos. No veamos la camioneta, la bota vaquera de 600 dólares o su anillo de tres kilates. Veamos sus hábitos. La gente le pone atención a lo que tienen las personas exitosas y no le ponen atención a sus hábitos. La motivación es lo que te hace empezar y el hábito es lo que te hace continuar. Tenemos que crear nuevos hábitos en ese negocio. Fíjate en los hábitos de la gente exitosa. ¿Qué fue lo que hizo que Billy el granjero fuera exitoso? Yo lo anoté. Yo aprendí esto de esta persona que trabajó para nosotros. Número uno, estaba enfocado en ser exitoso. Número uno, estaba enfocado en ser exitoso. En donde pongas tu enfoque, es a donde llegarás. En donde pongas tu enfoque, es a donde llegarás. Billy el granjero no quería construir un negocio, quería construir un imperio. Mire el enfoque que tenía. ¿Para qué recomienda usted sus productos? ¿Para qué lo recomienda? ¿Para qué muestra? ¿Para qué ofrece usted los productos? ¿Para qué muestra usted su producto? ¿Para qué lo recomienda? ¿Para pagar cuentas? ¿Para pagar los alimentos? ¿Para sobrevivir o para construir un imperio? ¿O para generar riquezas? Tenemos el poder para generar riquezas. ¿Qué quiere construir usted? ¿Un negocito que le dé para vivir? ¿O imperio que le dé para mejorar la calidad de vida de su familia y otras personas? Las personas promedio están pensando en pagar cuentas, deudas, comprar el alimento necesario. Los emprendedores, las personas exitosas, los patrocinadores, los empresarios están pensando en construir un imperio para mejorar la calidad de vida de su familia y ayudar a otras personas. Los patrocinadores estelares están enfocados en recomendar, recomendar, invitar, entregar, entregar, resultados, 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 contactar, recomendar, invitar, entregar, entregar, entregar es igual a dinero. El granjero, Billy, Billy, el granjero, tenía grandes metas, grandes metas. Jim Rohn decía, cuando sabes lo que quieres y lo que quieres y lo quieres lo suficiente, encontrarás la forma de conseguirlo. Cuando sabes lo que quieres y lo que quieres lo suficiente, encontrarás la forma de conseguirlo. Metas grandes, esfuerzos grandes. Billy tenía metas grandes, metas grandes, esfuerzos grandes. Metas vagas, esfuerzos vagos. Metas pequeñas, esfuerzos pequeños. Metas pobres, esfuerzos pobres. Tenemos que tener sueños grandes que no te dejen dormir. Soñar no es aquello que ves cuando estás dormido. Soñar es aquello que no te deja dormir. No duermes, pero mientras no duermes, estás con una gran sonrisa. Porque sabes, porque tu familia, tus hijos van a estar mejor. Ellos necesitan calidad de vida. Para esto se necesita dinero. Recomendar es igual a ingresos. Invitar es igual a ingresos. Entregar es igual a ingresos. Sin entrega no hay paraíso, como dicen por ahí. ¿Cómo hacemos para ayudar a otras personas si no tenemos ni siquiera para nosotros? Billy se fijó metas específicas para ser exitoso. Escribió las metas y las pegó frente a él para verlas todos los días. Tus metas no pueden ser solo para pagar las cuentas, para sobrevivir. Tienen que ser para mejorar la calidad de vida de tu familia y ayudar a otras personas. Billy, otro rasgo de este granjero tan exitoso. Tenía actitud, tenía actitud. Billy iba por todo, iba por todo. Ve por todo y te quedarás con algo. Ve por algo y te quedarás sin nada. El primer mandamiento para ser un patrocinador, un emprendedor, es tener una actitud mental positiva. Billy tenía actitud. La gente le compra a alguien que tiene actitud. La gente le compra a alguien que sonríe, que tiene energía, que es agradable. Es agradable ser importante, pero es más importante ser agradable. Billy tenía actitud, actitud para salir a las citas, a las reuniones, feliz, con energía, aún atrás de la pantalla, porque ahora todo es virtual. La gente nota tu actitud. Usted está notando mi actitud y lo feliz que estoy aquí de transmitirle este conocimiento, de mostrarle mi producto, porque yo sé que mi producto va a ayudar a su familia, a sus hijos, a su empresa. Billy tenía actitud. Porque la gente, ¿sabes por qué tiene que tener actitud? Porque la gente asocia tu estado emocional a tu producto. Porque la gente asocia tu estado emocional a tu producto. ¿Usted no puede recomendar una bebida energética y está a tres tiempos, lento, lentísimo y apagado? Está recomendando una bebida energética y usted ahí, mire, le presento esta bebida energética. Usted no puede presentar una bebida energética a tres tiempos o a tres voltios, como dicen por ahí. Usted está presentando una bebida energética, la está recomendando y hablando todo lento. Como dijo un amigo mío, más lento que mi abuela mandando un WhatsApp. Más lento que el final de la pandemia. O más lento que un caracol con asma, dice un amigo mío. Lo primero que compran las personas, escuche esto, lo primero que compran las personas es a la persona antes que los productos. Si la persona es agradable, tiene entusiasmo, tiene energía, le creen, provoca confianza y la gente le compra la confianza. La gente compra primero a la persona, al que invita, al que recomienda, al vendedor y después al producto. La gente le compra a alguien con actitud, a alguien agradable. La gente con actitud agradable inspira confianza. Le creen y las personas le compran a la confianza. Un patrocinador es sedar. No es normal. Es anormal porque va más allá de lo normal. Se despierta primero que lo normal. Trabaja más que los normales. Es prospecta más que lo normal mientras construye su imperio para después disfrutar con su familia, viajar con la familia y disfrutar del tiempo libre. Un trabajador es simplemente quien trabaja con sus manos. Si trabaja con las manos y la cabeza, es un artesano. Si a ello le agrega el corazón, es un artista. Pero si trabaja con las manos, con la cabeza, con el corazón y con los pies, es un emprendedor, es un patrocinador estelar. Billy Llanjero estaba determinado a ser exitoso. Este joven de 22 años, Billy, el granjero, estaba determinado a ser exitoso. Tienes que levantarte con determinación cada mañana si quieres acostarte con satisfacción cada noche. Tienes que levantarte con determinación cada mañana si quieres acostarte con satisfacción cada noche. Aquí comienza el cierre. Aquí comienza el cierre. La gente le llama, mucha gente en ventas le llama el cierre de ventas. Aquí comienza el cierre de la recomendación o invitación con la actitud. El cierre de la recomendación, de la invitación o de la venta no es al final. Comienza cuando despierto. Cuando yo despierto, digo, aquí comienza el cierre. Hoy será un gran día. Hoy seré un éxito en el negocio. En este día ayudaré a muchas personas. Voy a bendecir a muchas personas con mi producto. Hoy voy a ayudar a muchas personas con mi producto. Aquí comienza el cierre. Billy, este granjero, inició cada día como un ganador, con actitud. Siempre comenzaba esperando que sucediera algo bueno. Tenía expectativas de bien. Espera cosas grandiosas y ocurrirán cosas grandiosas. Comienza siempre esperando que sucederán cosas buenas. No tenía expectativas de fracaso. Yo siempre lo veía que llegaba con entusiasmo, con energía y leía sus metas porque las tenía pegadas ahí frente a su cubículo todos los días. He descubierto que cuando esperamos el éxito y actuamos sobre esa expectativa, casi siempre lo conseguimos. Si alguien encontrara las lápidas con los mandamientos de las personas, de los emprendedores, el primer mandamiento sin duda sería mantén una actitud mental positiva. Billy, el granjero, iba por todo. Un emprendedor, un recomendador promedio se queda con las megajas. Un emprendedor, un recomendador estelar se queda con todo. Entonces, esto es para poner en práctica lo que estamos escuchando hoy, lo que estamos aprendiendo hoy y poner en práctica los principios. Usted no es lo que sabe, usted es lo que hace. Y las acciones, la vida no te ocurre, la vida te responde. La vida no nos ocurre, la vida nos responde a las acciones que tomemos. Entonces, termino, para irnos para el receso, con este ejemplo de Billy, el granjero. Mire que, qué lástima que Billy se invirtió en empresas y después ya se convirtió en empresario y ya no trabajó más que con nosotros. Pero, ¿qué otra cosa aprendí de Billy, el granjero? Él creó oportunidades, prospectaba, contactaba a personas. Las oportunidades no aparecen, tú las creas. El secreto de todas las personas que recomiendan productos es la prospección. Prospectar consiste en buscar clientes potenciales a quienes mostrarles el producto virtualmente, por las redes sociales, por las llamadas telefónicas, por citas, con la esperanza de convertirlos en nuestros socios. Prospectar es buscar socios todos los días. Para un vendedor, prospectar es igual que respirar. Si dejas de respirar, te mueres. Si dejas de prospectar, te mueres en ventas. Para tener éxito, recomendando, simplemente habla con mucha gente todos los días. Y esto es lo más emocionante de todo. Hay mucha gente, sobre todo en México. Hay mucha gente. A Billy le cerraron más puertas en la cara y le colgaron más teléfonos en el oído que a todos los vendedores que teníamos juntos. Sin embargo, no permitió que esto lo detuviera. Prospectar es conseguir socios todo el tiempo. Es estar en movimiento. Lo que no está en movimiento se convierte en monumento. La inacción genera dudas y miedo. La acción genera confianza y coraje. Billy prospectó, preguntó, recomendó, ofreció el servicio a todas las empresas y personas con las que se encontraba. Y sus preguntas tuvieron resultado. Como él lo expresa con una frase de granja, como él era un granjero, como él lo expresa con su frase. Él decía, hasta un cerdo ciego encuentre una bellota de cuando en cuando. Si usted recomienda el producto lo suficiente, finalmente alguien le dice que sí. No hay producto exitoso, por maravilloso que sea, si nadie sale a recomendarlo o promocionarlo. Así no funciona. Como dice el presidente de ustedes, tomo el producto, uso el botón y hablo con la gente. Prospectar, contactar socios, es la práctica permanente que determinará tu éxito. Este granjero creó oportunidades. Las oportunidades no aparecen. Tú las crea. Otra cosa que yo vi en Billy el granjero cuando pasó por nuestra empresa. Actuó para lograr un cambio. Cambió. Billy tuvo que cambiar. Billy era granjero. No era patrocinador. No recomendaba productos. No era vendedor tampoco. Tuvo que cambiar su manera de pensar. Tuvo que reaprender. Tenía estudios agropecuarios. No sabía nada de patrocinar ni recomendar. No sabía nada de capacitación, de conferencias, de servicios. Tuvo que cambiar. Cambio no es cambio, sino cambio. Si no cambias lo que estás haciendo hoy, todos tus mañanas se verán como ayer. De ninguna manera podemos continuar haciendo lo mismo. El mundo cambió. No es el fin del mundo. Es el inicio de un nuevo mundo. El mundo cambió. Tenemos que cambiar. Ahora todo es virtual. Redes sociales. Utilizarlas todas para recomendar y presentar el producto, para ofrecer, para ayudar a las personas. El mercado cambió. El cliente cambió. El mundo cambió. Y si tú no cambias, te sacan del mercado. Cambio no es cambio, sino cambio. La gente, el cliente, los socios cambiaron. La gente ahora tiene mucha información. Un clic le da toda la información de todos los productos que quieran. El mundo cambió. Las personas ahora están más informadas. Ya no somos la única opción en el mercado. El mercado está saturado de productos y publicidad. Tenemos que ir a las redes sociales, hacernos fuertes virtualmente, porque el mundo cambió. La normalidad no va a volver. Hay gente que está esperando que todo se normalice para comenzar otra vez. La normalidad no va a volver. El mundo cambió. Hay cosas que pasan porque tienen que pasar. Y hay otras que tú tienes que hacer que pasen. El 30% de las horas oficinas se perdió. Ya el 30% en el mundo de la gente que trabajaba en las oficinas ya no va a trabajar. Va a trabajar desde las casas. El 50% de los viajes de negocio se perdió. Ahora es virtualmente. Estamos en la era de los nómadas digitales. La gente que se muda a diferentes países, donde todo es más económico para vivir con su mismo trabajo, porque trabajan desde una computadora, porque ahora todo es virtual. Entonces, ahora no hay que competir. Ahora hay que dominar mercados. No hay que crear negocios. Hay que crear imperios. Cambiar la mentalidad. Pensar en grande. Piensa en grande y tus hechos crecerán, decía Juan Dino. Billy, el granjero, era disciplinado. Pegó lo que quería alcanzar frente a él, frente a su cara, para verlo todos los días. Y seguía cada paso. Paso a paso seguía lo que él puso ahí, su visión. Jim Rohn decía, La disciplina es el puente entre las metas y tus logros. Todos debemos pagar uno o dos precios. El precio de la disciplina o el precio del arrepentimiento. El precio de la disciplina cuesta centavos. El del arrepentimiento, una fortuna. La disciplina es el puente entre los logros y las metas. Ahora Billy tiene varias empresas. Ya vas a trabajar con nosotros, porque ahora invirtió en varias empresas. Creo que tiene como 12 inversiones. Y mientras él duerme, hay 12 inversiones. Dos empresas que están generando el dinero para su cuenta. Pero nos enseñó mucho. Ojalá que también usted haya tomado algún tips de este Billy granjero que trabajó para nosotros. Se fue cuando tenía 26 años. Es un empresario muy joven y ya es libre financieramente. Quiero terminar con este ejemplo, la primera parte de este tema. Resiliencia, el poder para levantarse, luchar y crecer. Y vamos a tener un receso ahí de 5 o 10 minutos para que usted gestire un momento y seguimos. Pero quiero que continúe con ese entusiasmo y con esa energía. Porque siempre dejamos lo mejor para al final. Quiero terminar con este ejemplo. Resiliencia es el poder para levantarse, luchar y crecer. Eso es resiliencia. Resiliencia. Hace poco leí en un periódico de los Estados Unidos la historia del corredor del desierto de Sahara. Así que un grupo de amigos se inscribió. Esas carreras se dan todos los años en diferentes desiertos. Se inscribió, pero fue en el desierto de Sahara. Ocho amigos se inscribieron en esa carrera que es muy fuerte, que es muy ruda, dura casi todo un día. Y todos cuando ya estaban en la competencia, comenzaron a correr, a trotar. Es una carrera muy dura, muchos kilómetros. Y como a los 20, 25 minutos de haber empezado esa carrera en el desierto, se vino una tormenta de arena. Los corredores tuvieron que parar porque no se veía nada. Algunos siguieron, pero otros pararon y otros los reubicaron porque no se ve nada. Esperó que pasara la tormenta y uno de esos ocho jóvenes, amigos que se inscribieron, tomó otra ruta. Se fue por otra dirección, sin saberlo. Cuando la carrera terminó, uno a uno de los ocho fueron llegando a la meta y se iban contando. Eran muchos corredores, cientos de corredores, pero este era un grupo de ocho amigos. Y llegaron siete de sus amigos y se faltaba uno. La carrera terminó, llegó la última persona, ya oscurecía y esos siete amigos fueron a decirle al que organizó la carrera, que faltaba uno de sus amigos, falta un compañero de nosotros. Pero está seguro, sí, él empezó con nosotros, busquen el nombre, buscaron el nombre y sí, no había llegado a la meta. Y este joven en la tormenta de arena se había perdido, se había extraviado y en la noche, ya era de noche, y este joven estaba corriendo ahí en la noche buscando la salida. Estaba totalmente perdido. Sus amigos y los organizadores de la carrera comenzaron a buscarle y no lo encontraron ese día. Al día siguiente siguieron buscándolo. Y este joven al día siguiente estaba corriendo, sin rumbo, sin dirección, porque no sabía para dónde correr, pero estaba en movimiento porque quería ir para un lado. Dice que en la noche hacía mucho frío en el desierto, porque en la noche se ponía muy frío el desierto y en el día era sumamente caluroso. Para no cansarlo con la historia. A los siete días de haberse perdido, abandonaron la búsqueda y lo dieron por perdido, por desaparecido a este joven. Y siete días después de que abandonaran la búsqueda, este joven estaba en el desierto, corriendo y sin dirección. Andaba un cinturón con agua, con líquidos energéticos que había utilizado para sobrevivir hasta esos días. Pero todo eso se le terminó. Todo eso se le terminó. Y dice que al decir siete días, cuente este joven, porque al final lo encontraron. Cuando estaba él, contó ahí en el periódico, se ve toda su historia. Dice que a los siete días él cayó de rodillas en el desierto, cansado. Y dijo, ya no puedo más. Ya no puedo más. No tengo fuerzas. Para levantarse, luchar y crecer. Entonces, este corredor del desierto. A los siete días, abandonaron la búsqueda y lo dieron por desaparecido. Y a los siete días, él estaba corriendo ahí buscando la salida. Se acabó todo lo que llevaba, las reservas de agua y energéticos que llevaba. Y dice él que a los siete días cayó de rodillas en la arena del desierto. Y dijo, ya no puedo más. No puedo más. No tengo fuerzas. No he comido. Se me acabó el agua. Los energéticos. No puedo más. No tengo fuerzas. Y dice que cuando estaba en el suelo, en la arena del desierto, diciendo, no puedo más. Pensó en sus hijas. Tiene dos hijas. Pensó en sus hijas. Y él dijo, mis hijas, no se van a quedar huérfanas porque yo me rinda aquí en el desierto. Se levantó y siguió buscando la salida. Comenzó a ir a trotar porque ya casi no podía correr. A los ocho días, iba a cumplir nueve días de estar perdido en el desierto. Dice que cayó casi que desmayado otra vez en la arena del desierto. Cayó casi que no podía levantarse ya. Y cuando estaba ahí, y él dijo, ya no puedo más. Creo que aquí es el lugar donde me corresponde morir o donde tengo que morir. Y dice que en ese momento se le vino a la mente su esposa. Y él dijo, mi esposa no va a quedar viuda. Mis hijas no van a quedar huérfanas porque yo me rinda aquí en el desierto. Tengo que dar un último esfuerzo. Se levantó y siguió buscando la salida. Y cuenta la historia del periódico que a los diez días, un grupo de nómadas lo encontraron y lo sacaron y lo mandaron a un hospital. Cuando él estaba en el hospital, después de que se recuperó, como a los tres días, lo entrevistaron y construyeron esa historia que publicaron. Y uno de los reporteros, después de que él contó su historia, le preguntó, ¿y qué aprendiste? ¿Y qué aprendiste de esa experiencia tan dolorosa, de ese trauma, de esta crisis que viviste? ¿Qué aprendiste? Y él le contestó, aprendí dos cosas, aprendí dos cosas. La primera, que ya no le tengo miedo a la muerte. Y la segunda, ahora a lo que le tengo miedo es a vivir desperdiciando mi vida. Tengo que ser una persona productiva. Voy a amar a mi familia, voy a ser un hombre productivo. Aprendí dos cosas. La primera, que ya no le tengo miedo a la muerte. La segunda, a lo que le tengo miedo es a vivir desperdiciando mi vida. A vivir sin ser productivo. Ahora voy a amar a mi esposa y a mis hijas más que nunca, mi familia. Y voy a ser productivo para ellos. Esto es resiliencia. El poder para levantarse, luchar y crecer. Desarrollamos resiliencia cuando tenemos un porqué. Cuando tenemos un sueño. Cuando tenemos una familia, una persona o alguien por quien darlo todo. ¿Cómo desarrollamos resiliencia? Cuando tenemos un porqué. Cuando tenemos un sueño, una familia, una persona o alguien. Por quien darlo todo. Quien tiene un porqué para vivir, encontrará el cómo. Cuando tengo un porqué, el cómo siempre aparece. Cuando se tiene un porqué, se aguanta cualquier cómo. No hay nada en el mundo que capacite tanto a una persona para sobreponerse a las dificultades externas y a las limitaciones internas, como la conciencia de tener una tarea en la vida. Alguien por quien darlo todo. Tu familia está esperando lo mejor de ti. Tus hijos están esperando lo mejor de ti. Tus nietos están esperando que construyas un imperio. Tus padres esperan lo mejor de ti. Tienen esperanza en ti. La crisis, la vida rompe a muchos, pero muchos también se vuelven fuertes en los lugares rotos. Tras un golpe duro, un resiliente continúa y crece. Un resiliente sufre, pero sabe transformar su dolor y lo utiliza a su favor. Cuanto más duro sea el trauma, tragedia o problema, más glorioso será el triunfo. Resiliencia es doblarse sin partirse, estirarse sin romperse. No eres lo que crees que eres, eres lo que superas. No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que nos queda. Hay gente que cree que por lo que le pasó, por la crisis o por lo que está pasando, tienen permiso a fracasar, a ser fracasados. Tienen permiso a ser fracasados y no es así. Usted puede fracasar, pero usted no es un fracaso. Usted es una persona maravillosa, empoderada para triunfar. Primera Corintios dice, junto con la prueba, Dios proporcionará también la manera de superarla con éxito. Resiliencia es construir sobre un problema, es construir sobre la crisis, es construir sobre un trauma o tragedia y salir fortalecido de ella. Toda aquella persona que inicia y enfrenta un nuevo desafío debería llamarse héroe, protagonista de las acciones, el personaje principal de la acción-solución. Enfrenta, no huyas y si la vida te da palos, hazte una cabaña. Vamos a tomar ese tiempo para un receso y volvemos dentro de unos minutos y prepárese porque lo mejor viene ahorita para el final. Tenga entusiasmo, tenga energía y esté pensando desde ya en poner en práctica lo que usted escuchó. Volvemos. Muchas gracias. Ya, a recapitular un poquito de lo que es resiliencia, el poder para levantarse, luchar, es un poder que lo tenemos todas las personas. Tenga, haya estudiado o no haya estudiado, sea hombre, sea mujer, dentro de usted Dios puso un poder para levantarse en medio de las adversidades, para construir sobre una dificultad, para construir sobre una crisis, no solamente para levantarnos, no solamente para luchar, sino para crecer. O sea, salir fortalecido de un problema, salir fortalecido de una crisis, salir mejor que una crisis. Por eso quiero ponerle esos ejemplos de resiliencia. Todos la tenemos, está dentro de nosotros. Pusimos ejemplos de cuando usted era niño, que recordara, perdimos un trabajo. ¿Y qué hacemos? No nos quedamos ahí, sino que conseguimos otro y seguimos adelante. Y nos caemos cuando éramos niños, para ir a caminar. Nos caemos muchas veces, pero nos levantamos y aprendemos a caminar. Eso es resiliencia. ¿Cómo se activa la resiliencia, el poder para levantarse, luchar y crecer? Entonces, tenemos que creer, usted tiene que creer en el potencial que usted tiene, en el poder que usted tiene. Es importante que usted crea. Es importante, como el granjero Billy, que él tenía visión, pasión y fe. Él tenía una visión, tenía un buen enfoque, sabía qué era lo que quería, lo hacía con pasión y creía en su potencial. Y hace poquito estaba escuchando, usted puede buscarla ahí en las redes sociales, la historia de Irene Villa González. Irene Villa González, una española. Ella es una víctima, una víctima española del atentado de la banda terrorista ETA. El 17 de octubre de 1991, cuando ella tenía 12 años de edad, Irene Villa sufrió un grave atentado junto a su madre. Como resultado de la explosión de una bomba, perdió sus dos piernas y los tres dedos de la mano izquierda. El mismo día, una hora antes, ETA, este grupo terrorista, había asesinado a un teniente de la policía ahí en España, con otra bomba en su carro. Ella cuenta que ella tenía 12 años de edad, iba para la escuela. Su mamá la iba a dejar a la escuela. Y en la mañana, este grupo terrorista de ETA había puesto la bomba, había puesto una bomba dentro del carro de un teniente y lo habían asesinado. Y dice que su mamá le dijo a ella, cuando tenía 12 años, vamos ya para la escuela en la tarde, vamos para ir a dejarte de la escuela. Y ella le respondió, ¿y si pusieron una bomba en el carro nosotros? Y su mamá le dijo, eso no le pasa a la gente buena. Nosotros no andamos metidos en problemas, ni somos políticos, ni tenemos cargos importantes aquí en España. Eso le pasa a esa gente que tiene cargos importantes o a gente que haya estado en un problema. A nosotros no va a suceder. Y dice que ella se subió al auto de la mamá y es lo último que recuerda. Cuando despertó, cuando despertó, estaba en el hospital, había perdido sus dos piernas y los tres dedos de su mamá. Su madre perdió una pierna y un brazo. Por error pusieron una bomba en el carro de ellos. Y ella conoce sus dos piernas y sus tres dedos de la mano izquierda. ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde está ella ahora? Le voy a decir qué pasó. Sufrió una crisis, tuvo un problema, tuvo una dificultad, tuvo una adversidad. Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué hizo ella? ¿Dónde está ella? Quiero contarle porque ya es poquito bien el documental. Ella en este momento, eso le pasó cuando tenía 12 años. Ella en este momento es licenciada en comunicación audiovisual por la Universidad Europea de Madrid. Tiene además estudios en psicología y humanidades. Ha escrito cuatro libros. Uno de ellos, Saber que se puede. En el que plasma su experiencia y sus reflexiones. Es columnista de prensa y colaborador en distintas emisoras de radio. Es comentarista del programa La Linterna de la cadena COPE. Ganó la antena de oro por su trabajo en la cadena de televisión. Irene se casó el 4 de junio del 2011. Es madre de tres hijos. En el año 2006 participa por primera vez en unos campeonatos nacionales de deporte adaptado. Consigue el título de subcampeona en espada y esgrima. Irene Villa es una esquiadora alpina paraolímpica clasificada. Irene Villa ha ganado varios oros compitiendo a nivel nacional. Fue elegida una de las 100 mujeres top líderes más influyentes de España y un sinnúmero de títulos más. ¿Qué pasó con esa mujer de 12 años que sufrió ese atentado con el grupo terrorista ETA? ¿Cómo hizo para levantarse? Usó el poder que todos tenemos, pero que no todos utilizamos. Ella creyó en tu potencial. Cree en tu potencial. Tienes que creer en tu potencial. Y no huyas. Enfrenta. Enfrenta el trauma, la tragedia, la adversidad. Cuando dudas de tu poder, le das poder a tus dudas. Cree en tu potencial. Tienes que creer que naciste para triunfar. Que estás empoderado para ganar, pero tienes que prepararte para ganar. Que estás empoderado para triunfar. Tienes que creer en tu poder, en el potencial. Que eres resiliente. Cuando dudas de tu poder, le das poder a tus dudas. Ella tomó la tragedia, el trauma, la crisis y construyó sobre ellos. Y después dijo, escuche lo que dijo ella. Ella tomó la tragedia, el trauma, su crisis y construyó sobre ellos. Y después dijo, la gran persona en la que me he convertido ha sido gracias al trauma, al problema, a la crisis que enfrenté. Ella dijo, la gran persona en la que me he convertido ha sido gracias al trauma, al problema y a la crisis que enfrenté. La persona exitosa en la que me he convertido ha sido gracias a la crisis que enfrenté. Esto es ser resiliente. Resiliencia es la capacidad de transformar un acto agresivo para mi vida en algo positivo. Resiliencia es la capacidad que tenemos para transformar un acto agresivo para mi vida en algo positivo. Dios te dio esta vida porque eres lo suficientemente fuerte para vivirla. Resiliencia significa cuando la vida se pone dura, tú te tienes que poner más duro que la vida. Resiliencia significa cuando la vida se pone dura, tú te tienes que poner más duro que la vida. Resiliencia significa cuando el problema se pone rudo, tú te tienes que poner más rudo que el problema. Los momentos duros no duran. Las personas duras sí duran. Algunos se desesperan cuando se hunde el barco. Otros aprenden a nadar. No le ofrezca una silla a la crisis, al problema, a la adversidad. No le ofrezca una silla a la crisis. No le ofrezca una silla a la adversidad. No le ofrezca un sofá a la adversidad, a la crisis. Hay que levantarse, luchar y crecer. Resiliencia es iniciar un nuevo proyecto después de un trauma o una crisis. Resiliencia es iniciar con fuerza un nuevo proyecto después de una crisis. Las dificultades dominadas son oportunidades ganadas. Las dificultades dominadas son oportunidades ganadas. Podemos tomar la crisis y construir sobre ella y después decir la persona exitosa en la que me he convertido ha sido gracias a la crisis que enfrenté. Cree en tu potencial. Enfrenta. No huyas. No se puede cambiar. No se puede cambiar todo lo que se enfrenta, pero nada se puede cambiar hasta que se enfrenta. O sea, no se puede cambiar todo lo que se enfrenta, pero nada se puede cambiar hasta que se enfrenta. Y si la vida te da palos, hazte una cabaña. Hazte una cabaña. Eso es resiliencia. Eso es el poder que tenemos, que usted lo tiene, que yo lo tengo. El poder para construir sobre una crisis, salir fortalecido de una crisis o salir ganando de una crisis. No esperar a que las cosas pasen. Hay que esperar haciendo. Las cosas no van a volver a la normalidad. Por eso tenemos que cambiar nosotros y enfrentar ya. O sea, ya, ya tenemos que usar las redes sociales, ya tenemos que hacer reuniones virtuales, ya tenemos que estar vendiendo por todas las redes sociales. Tenemos que empoderarnos contactando, prospectando sobre todo este producto, sobre todo este producto que mejora la calidad de vida de las personas, que mejora la salud de las personas en estos tiempos. Ahora, quiero ponerle el ejemplo de una persona no resiliente, una persona no resiliente. Yo tengo una amiga, una persona que no es resiliente. Yo tengo una amiga que vive en Estados Unidos que me contó una historia muy triste. Dice que ella vivía en Estados Unidos con su mamá, con su hermano de 19 años, su hija de 5 años y ella vivían en los Estados Unidos. Dice que ese hermano que ella tenía de 19 años. era muy especial, tenía 19 años. La mamá tenía un buen trabajo. Dice que este chico de 19 años estaba estudiando y cuando la mamá llegaba, le tenía la cena lista, la comida lista, la casa limpia. Dice que a su hija de 5 años, este hermano de 19 años le ayudaba con las tareas y la quería mucho. Era muy especial. Tenía una moto y dice que un día salió a dar una vuelta en la moto y no regresó. Lo esperaron, no llegó a dormir y eso no era usual porque él sí era un buen chico, siempre llegaba temprano. Al día siguiente lo reportaron a las autoridades y comenzaron a buscarlo. Comenzó la búsqueda, comenzaron a buscarlo durante una semana y no lo encontraron. Y siguieron buscando y dicen que muy triste. Bueno, a cualquiera que le pase esto es una experiencia muy triste. Lo siguieron buscando y ni la moto aparecía. Para no alcanzarlo con la historia, 10 meses pasaron y no apareció ni su moto. Pero su madre seguía esperándolo. No aceptó, no aceptaba que su hijo había desaparecido. Estaba muy triste. Bueno, pues normal. Imagínense, eso debe ser un sufrimiento terrible. Cuéntame, amiga, que ella no lo aceptó y que ella seguía esperándolo. Para hacerles historia corta. Pasaron 12 años, 12 años. Y su hermano desapareció. Su hermano no apareció, perdón. Ya lo dejaron de buscar en los Estados Unidos. Personas aparecidas, 12 años. Pero su madre dice que todavía tiene esperanza, lo sigue esperando. Dice que su madre lo sigue esperando. Dice que ella, dice, la mamá dice que va a llegar el día en que lo va a ver entrar por esa puerta de la casa de ellos. Y lo irá a decir, mamá, ya llegué. Mamá, estoy aquí. Que nunca va a perder la esperanza. Y cuéntame, amiga, que en esos 12 años, mientras esa madre está esperando a su hijo porque no acepta la pérdida. Mientras lo estuvo esperando, en esos 12 años, perdió el trabajo que tenía. Perdió su trabajo muy bueno que tenía. Perdió la casa que tenía. Se enfermó. La casa muy bonita donde vivía, se enfermó. Y su hija, que es mi amiga ahora, y su nieta, ya no viven con ella. Porque dice que no se puede vivir con ella. Porque siempre está de mal humor, siempre está enojada, siempre está gritando, siempre está estresada y está enferma. Porque siempre está esperando a su hijo. Porque ya es imposible vivir con ella, ya no puede vivir con ella, por sus quejas, lamentaciones, su humor, siempre pasa estresada, está enferma, padece muchas enfermedades y ahora vive sola. Entonces, esto es una persona no resiliente. No enfrentó su crisis, su tragedia, su dolor y construyó sobre ella y siguió adelante. No podemos recrearnos en el dolor. Hay gente que se está lamentando de lo que perdió y no avanza porque solo se lamenta de lo que perdió. No podemos recrearnos en el dolor. Ella se recreó en el dolor, en la lamentación. Ahí estaba su energía. Su energía estaba concentrada en el dolor, en la tragedia. Su energía estaba puesta en el dolor y se quedó sin fuerza para seguir adelante. Donde está mi energía, ahí está mi vida. ¿Dónde está tu energía? ¿Está en lo que vas a recomendar? ¿Está en las invitaciones o está en lo que has perdido? ¿Dónde está tu energía? ¿Dónde está mi energía? Ahí está mi vida. Cuando nos recreamos en el dolor, la lamentación y la queja, cuando nos recreamos en la lamentación, la queja te victimiza, te paraliza, te enferma, te inmoviliza. Ella perdió todo hasta su otra hija y a su nieta. Ya no podían vivir con ella. No es la crisis, el trauma, la adversidad lo que nos daña. Lo que nos daña es no saber cómo enfrentarla. Dios no permite que nada, Dios no permite nada que no pueda superar. Dios no permite nada que no pueda superar. Por eso puso resiliencia para que lo superes. La resiliencia es crear puentes desde un presente difícil a un futuro de excelencia. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. No podemos recrearnos en el dolor y seguir sufriendo y sufriendo. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Resiliencia es parar con el sufrimiento y tomar el control de nuestra vida. Esta mujer no aceptó su realidad. Hay que aceptar lo que está pasando, aceptar que algunas veces fracasamos, pero tú no eres el fracaso, tú eres una persona maravillosa. Aceptar es dejar de pensar en lo que no podemos resolver y comenzar a pensar en lo que podemos resolver. Las tormentas, las tempestades son pasajeras, pero las bendiciones de Dios son para siempre. Tenemos que hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Comienza donde estás, usa lo que tienes. La persona que se levanta es aún más fuerte que la que no ha caído. La persona que se levanta es aún más fuerte que la que no ha caído. Tengo un amigo. Si usted estuviera aquí en mi casa, en este momento, yo estoy aquí en mi casa. Es un lugar muy bonito en Costa Rica. Se llama San Isidro de Heredia. Es un lugar donde el clima es como 19 grados, 20 grados. Es muy verde. Y tengo un amigo que trabaja en una fábrica de vidrios. Y yo hago canjes con él, de capacitación, de servicios con esa empresa, y yo me dan los vidrios. Entonces yo pude poner toda mi casa casi que de vidrio, paredes de vidrio, las puertas grandes de vidrio, ventanas de vidrio muy grandes, porque hago canjes con él, con esa empresa de vidrios. Y él me contó algo que me llamó la atención, que creo que va a ser importante para usted. Me contó lo siguiente, que hace muchos años, un vendedor de esta empresa, de esta empresa de vidrios, solo en su primer año, un año de haber trabajado, se vea convertido en el mejor vendedor de esa empresa. En un año. Y eso no era lógico, porque habían trabajadores ahí de 20, 25 años, vendedores de 20, 25 años. Y él, en el primer año, se convirtió en el mejor vendedor. Entonces, eso no era como lógico. Lo premiaron como el mejor recomendador, como el mejor vendedor, y le preguntaron, ¿cómo ha conseguido usted este hecho insólito, que muchas personas no lo han conseguido en 25, 27 años? Y él respondió, lo cierto es que no he hecho nada especial que yo sepa, solo trabajar y visitar. No tenía ni idea que fuera uno de los mejores, yo. Yo soy el primer sorprendido, respondió él, nervioso y sin poder dar otra explicación. Aquello despertó la curiosidad de toda la empresa y se puso a varias personas a investigarlo. A ver por qué era el mejor vendedor, qué hacía para recomendar y que mucha gente le dijera que sí. Comenzaron a investigarlo, a buscar la característica diferenciadora que él tenía. Y se dieron cuenta lo siguiente. La empresa vendió un vidrio que traía una lámina, una lámina de goma en el centro. Eso le estoy contando una historia de hace muchos años. Un vidrio trae una lámina. Los vidrios que usted golpea y se quiebran y no se hacen añicos, que no se caen, se caen ahí pegados. Es porque traen una lámina de plástico en el centro, de goma. Entonces, miren lo que hacía. La característica diferenciadora era que este producto contenía una lámina plástica transparente entre dos piezas de vidrio. Y como resultado, cuando se quebraban o se hacían añicos, de la forma en que lo hacían la mayoría de los vidrios. Eso fue cuando salió este invento, que ahora ya es viejo. Esta investigación descubrió que este joven había aplicado sin saberlo, ni haberlo compartido con nadie, su propio método que él explicó del siguiente modo. Dice que la fábrica me cortara esos vidrios que traen la lámina de plástico en el centro, que cuando se lo quiebran, no se hacen añicos, sino que se queden ahí. Dice que la empresa los cortara de ese tamaño, como el tamaño de un iPad o como el tamaño de una hoja. Quisiera varios pedazos y los cortara así. Le dije a alguien de la fábrica que me cortaran los vidrios de ese tamaño. Luego conseguí un martillo que llevaba conmigo a mis visitas de ventas. Y cuando estaba con el prospecto, con el contacto, le preguntaba, ¿le gustaría ver un pedazo de vidrio que no se hace añicos cuando se quiebra? Casi invariablemente la persona decía o el prospecto decía, eso es imposible, porque en ese tiempo apenas estaba saliendo ese invento, ¿verdad? Que usted ahora conoce, los vidrios de los carros que se golpean, se quiebran y no se hacen añicos, sino que quedan pegados. Entonces le preguntaba a la gente, dice, ¿quiere ver un pedazo de vidrio que cuando se quiebra, que no se hace añicos? Y le decían, eso no es posible, no lo creo. Él luego colocaba ese vidrio sobre el escritorio del cliente o la persona que se lo estaba mostrando, sacaba el martillo y le daba un martillazo. Instintivamente la persona se tapaba la cara, el prospecto, saltaba hacia atrás y se llevaba las manos a la cara para protegerse los ojos. Cuando volvía a mirar y veía el vidrio, no se vea hecho añicos, se asombraba. Después de eso, el asunto era sencillo. Decía él, después de que él se asombraba, yo le preguntaba, ¿cuántos quiere? ¿Y de cuánto tamaño? Sacaba mi librete y comenzaba a tomar el pedido para después entregar. Lo que aprendí, cuando él me contó eso, este amigo mismo contó eso, a mí me hizo mucha gracia, pero aprendí algo muy importante para mi empresa y comencé a aplicarlo, que tal vez este tip a usted le sirva. Lo que aprendí de este ejemplo es, si eres capaz de demostrar el beneficio de tu producto y este es real y relevante para el invitado, el socio está hecho. ¿Tú qué aprendí? Si eres capaz de demostrar el beneficio de tu producto y este es real y relevante para el invitado, para la persona que se lo muestras, el socio está hecho. El 90% de las ventas es por convicción y el 10% es por persuasión. La gente compra por convicción. Aprendí que para ser un multinivelista, estelar, recomendador, patrocinador o vendedor estelar de cualquier tipo de ventas, multinivel, ventas directas, es importante que sepas que los clientes no compran servicios ni productos. Los clientes compran lo que el producto o servicio puede hacer por ellos. Los clientes compran la promesa del producto. Por eso es muy importante que tú consumas lo que recomiendas, que tú consumas lo que recomiendas, porque la gente compra tu estilo de vida acompañado de un producto. La gente compra tu estilo de vida acompañado de un producto. Si tu producto es para que las personas se vean bien y estén saludables, tú te tienes que ver bien y estar saludable. Si tu vida no tiene mensaje, tu mensaje no tiene vida. En ese negocio, usted no puede llevar buenas noticias sin ser una buena noticia. Usted no puede decir, este negocio, este producto, este producto que le vende es para tener energía y usted no la tiene, no la muestra. Este producto es para estar saludable y usted no está saludable porque no lo consume. No se vende el producto, sino la promesa del producto. Conocer bien el producto para que la experiencia, para el invitado sea memorable. Para vender la promesa del producto, tienes que ser producto del producto y conocer muy bien el producto. Para creer, para creer en lo que vendo, tengo que conocer muy bien lo que vendo. Yo tengo que creer lo que vendo y para creer lo que vendo, tengo que conocerlo muy bien. Si no crees lo que estás, lo que estás ofreciendo, si no crees lo que estás recomendando, tampoco tus prospectos lo harán. La recomendación, presentar, mire, la recomendación es presentar el producto y hacer de eso un acto emocional. Si no puedes presentar el producto ahí, bien lento, bien aburrido, la recomendación es un acto emocional. Las ventas es un acto emocional. Se trata de causar una emoción en la persona a la que se lo muestro. Este vendedor de vidrio causa una emoción en la persona, en el prospecto, en el contacto, en el cliente, por su presentación. Un multinivelista estelar no vende el producto, sino la promesa del producto. Deje de vender productos y ofrezca experiencias. Hable de la calidad, de los beneficios del producto. El precio se olvida, la calidad se recuerda. Yo no vendo casas. Proporciono soluciones que facilitan sueños. Yo no vendo casas. Vendo nuevos comienzos. Yo no vendo libros. Vendo superación personal, éxito. Yo no vendo ropa. Vendo moda. No vendo televisores. Vendo imágenes, sonidos, colores. El cliente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Los clientes no compran servicios ni productos. Los clientes compran lo que el producto o servicio puede hacer por ellos. Yo no vendo gomas para autos o llantas para autos. Lo que vendo es cómo salvar su vida o manejar con confort. ¿Y cómo lo haces? Con estas llantas vulcanizadas, con bandas de acero. Ya vienen las características del producto. Yo no vendo conferencias. Vendo superación personal. Vendo productividad. Ustedes venden salud, largura de días, verse bien, sentirse bien. Vende lo que el producto o servicio puede hacer por el cliente. Las recomendaciones. Presentar el producto es un acto emocional. Ustedes lo tienen que hacer con emoción. Causar una emoción. Gran parte de tu éxito como multinivelista depende de tu capacidad para comunicar con entusiasmo todo ese conocimiento. Depende de tu actitud, de tu nivel de motivación y del interés que tengas en solucionar las necesidades de la persona. Para patrocinar, asociar, recomendar, invitar, patrocinar, asociar, recomendar, es ayudar, es mejorar, es llevar buenas noticias. Que vas a ayudar a las personas con tu producto y eso se nota. Se nota en ti, recomendarte a ti mismo. Es importante ser producto del producto. Tú eres lo que adquiere primero un invitado. Enamórate de tu producto. Yo estoy enamorado de mi producto y me alegro cuando alguien adquiere mis servicios. Me alegro por la persona, por lo que va a recibir, por su familia, por su vida, por su empresa, porque vamos a mejorar a partir de mi producto. Y se me nota cuando lo recomiendo. Estoy feliz, estoy emocionado. La gente tiene que verte con alta energía, con actitud de entusiasmo, feliz y seguro de lo que ofreces. Porque la gente paga por alguien que le cambie sus estados emocionales. La gente que más se asocia, la gente que más patrocina, que más le dicen que sí, es la gente que cambia estados emocionales. Pero hay gente que recomienda el producto como si le estuviera quitando a la gente. Esos son los malos multidiviristas, malos recomendadores. Para presentar el producto, te tienes que emocionar, presentarlo con emoción. Porque recomendar, presentar un producto es un acto emocional. Y para eso se tiene que vivir el producto, conocer el producto, conocer los beneficios del producto. Yo, a mí me gustan mucho las frutas. Yo desayuno frutas y todas las frutas me gustan mucho. Y cuando, como me gustan mucho, como frutas feliz, me fascina comer frutas. Las como con ganas, las disfruto principalmente la piña. Se me hace agua la boca. El rostro se me ilumina cuando es una piña, cuando estoy comiendo piña. Cuando la estoy comiendo, el rostro se me ilumina. Hay una conexión emocional entre la piña y yo. Y la como con gusto. En mi casa, nadie comía piña. Mis hijos no comían piña. Mi esposa no comía piña. Pero ahora sí comen, todos comen piña. De verme comiendo a mi piña con ese gusto, con esa pasión, ahora todos comen piña. Y cuando yo como la piña así, con ese gusto, con esas ganas, se me hace agua la boca, la disfruto. Yo no estoy vendiendo piñas. Cuando las estoy comiendo, sí, las estoy disfrutando. Pero la presenté con un gusto que ahora en mi casa todos comen piña. ¿Cómo presenta su producto usted? Con emoción, con entusiasmo, con gusto, con energía, sabiendo que va a bendecir a las otras personas. Cuando presente el producto, emocionesse. Hágalo con gusto. Quiero terminar esta conferencia, Resiliencia, el poder para levantarse, luchar y crecer. Ese poder está dentro de todos nosotros. Y quiero terminarla de la siguiente forma. Estando aquí en Costa Rica, iba de viaje y escuché una noticia. Generalmente yo veo noticias para ver la parte de deportes, que es la que más me gusta. Las noticias no me interesa mucho verlas porque le forman una mentalidad de crisis. Las noticias es un resumen de lo mejor de lo peor. Y después de usted ver noticias, ¿qué dice usted? Qué mal que estamos. Esto está avanzando. No hay empleo. No hay economía. La gente está muriendo. O sea, las noticias se forman una mentalidad de crisis. Ahora usted me dice, hay que estar informado. Si hay que estar informado es lo bueno. Entonces yo veo noticias, pero me gusta la parte de deportes. Siempre espero la parte de deportes y ahí le pongo atención. Porque si hago deportes y me gustan mucho los deportes. Y por estar esperando la parte de deportes, se escuché una noticia que decía lo siguiente. Una noticia que me llamó la atención y decía lo siguiente. Aquí en Costa Rica el invierno, en invierno llueve. Eso es lo único que pasa. No hay nieve, no hay frío, nada más llueve. La temperatura sigue la misma. Como de 17 grados a 26 grados la temperatura todo el año. Pero llueve mucho en invierno, en las tardes. Había una construcción y muchos trabajadores estaban trabajando en esa construcción. Había un paredón de tierra a la par. Y como estaba lloviendo mucho, el paredón de tierra cedió y se vino. Derrumbe. Se vino contra la construcción. La destruyó. Escombros y tierra. Sepultaron a algunos trabajadores. Pudieron salir. Solo dos. No los encontraban. Los mismos trabajadores comenzaron a tratar de rescatarlo rápidamente. Y rescataron uno y se quedó uno. Solo quedó uno sepultado. Solo se faltaba. Llamaron a los bomberos, a la gente que estaba especializada en desastres, para que lo vinieran a buscar mientras ellos lo estaban buscando. La noticia salió ahí. Estaba en vivo la noticia. Entonces yo me quedé expectante porque era una noticia. Oré también por las personas. Y yo estaba expectante la noticia. Estaba en vivo la noticia. La gente buscando. Había un trabajador sepultado. Dicen que como estaba en vivo la noticia, rápidamente su familia llegó. Del trabajador que estaba sepultado. Era su esposo y los hijos pequeños. Y estaban llorando afuera. Pusieron cintas amarillas para que no se acercaran. Y estaban llorando de afuera. La madre de ese trabajador llegó también al lugar, pero no la dejaban acercarse. Lo buscaron cuatro horas y media, casi cinco horas. Y a las cinco horas los bomberos dijeron, mañana lo vamos a seguir buscando. Ya se está yendo tarde, pero no queremos que esté vivo. Entonces mañana vamos a parar aquí. Y mañana lo seguimos buscando. Cuando dijeron esto, el trabajador, que era amigo de ese que estaba sepultado ahí, que lo habían rescatado, pero faltaba a su amigo, le dijo el bombero, no, no hagan eso. Síganlo buscando, por favor. Síganlo buscando. Yo lo conozco. Yo a él lo conozco. Su esposa y sus hijos están allá afuera y están llorando por él. Y su mamá también vino. Y ahí está su madre y está llorando por él. Por favor, síganlo buscando. Yo lo conozco. Él es una buena persona y ahí está su esposa y sus hijos esperando por él. Y mire lo que sucedió. Y dijo, no te rindas. Aquí está conmigo tu esposa y tus hijos. Y se paseaba de lado a lado hablándole a la construcción, a donde estaban los escombros, desde lejos. Comenzó a hablarle a la construcción, a los escombros. Hijo, aquí está tu esposa y tus hijos y están llorando por ti porque te necesitan. No te rindas. No te rindas. Hijo, y yo no me voy de este lugar hasta que no me vaya contigo. No me voy de este lugar hasta volverte a besar. Hijo, no te rindas. Aquí me voy a quedar, hijo. Y ella lo animaba con el megáfono. Y supuestamente ya él estaba ahí enterrado. Pero ella lo animaba con el megáfono y se paseaba de lado a lado. O sea, ella no paraba de caminar. Hijo, aquí estamos. Aquí está tu familia. Hijo, no te rindas. Y este trabajador diciendo a los bomberos, no, no, no. Siganlo buscando. Oiga, esa que se oye ahí, la mamá. La mamá está sufriendo. Ellos lo esperan. Y los bomberos, al ver la súplica de ese trabajador y oír a la mamá, que estaba suplicando por él, decidieron seguirlo buscando. Comenzaron a quitar escombros, tierra. Y al decir una hora, diez minutos. Una hora, diez minutos. Se escuchó un grito. Lo encontramos. Vamos, está vivo. Está vivo. Comenzaron a festejar todos los compañeros a gritar ahí en la televisión vivo. Se oían los gritos a festejar. Le avisaron a su mamá, a su esposa y a sus hijos. Se abrazaron y comenzaron a llorar de felicidad. Todo el mundo festejaba. Todo el mundo festejaba. Todo el mundo estaba alegre. Todo el mundo estaba feliz. Porque había encontrado a este hombre que ya consideraba muerto. Para mí, eso fue un milagro. Y yo le digo a usted esto para terminar. Hay dos formas de ver la vida. Una creyendo en los milagros y la otra creyendo que todo es un milagro. Hay dos formas de ver la vida. Una no creyendo en los milagros y la otra creyendo que todo es un milagro. Aquí en esa historia sucedió un milagro. No te rindas. No te rindas en tu negocio. En ese negocio no te rindas. Conviértete en un empresario. No te rindas. Tu milagro está cerca. Tu negocio va a funcionar. La vida tiene dos reglas. Regla número uno. No te rindas. Regla número dos. No olvides la regla número uno. Se puede quitar a un capitán su embarcación. Pero nunca un ser humano su voluntad para continuar. Muchos de los fracasos de la vida son de personas que no se dieron cuenta de lo cerca que estaban de la bendición. De lo cerca que estaban del éxito y abandonaron. En la vida hay tiempo para todo menos para rendirse. Si te caes por tus problemas, levántate por tus sueños. Si te caes por tus problemas, levántate por tu familia. Pero no te rindas. Continúa. Esto te va a hacer libre financieramente. Es tu empresa. Los problemas se solucionan recomendando, invitando. La recomendación a la invitación es igual ingresos. Resiste. Dios está removiendo los escombros de tu vida. Está quitando la tierra. Los escombros, como a este hombre. Está quitando lo que no sirve. Te está pudiendo. Continúa. Continúa recomendando. Continúa invitando a personas. Mientras Él quita los escombros de tu vida. Mientras quita la deuda, la enfermedad, la ruina, la crisis. Continúa. No te rindas. Y pronto oirás un grito a tu favor. Lo logró. Está sano. Salió de deudas. Tiene casa propia. Recuperó su familia. Es libre financieramente. Lo logró. No te rindas. Es libre. Lo logró. Tiene un imperio. Pero no te rindas. Vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. Vale la pena luchar por lo que vale la pena tener. Rendirse es morirse. No te rindas. Continúa. Prospecta. Invita. Contacta. Recomienda. No te rindas. Usa todas las redes sociales. No te rindas. Y pronto escucharás un grito a tu favor. Lo logró. Tiene su empresa. Es libre financieramente. Tiene casa propia. Salió de deudas. Pero no te rindas. Resiliencia. Es el poder para levantarse, luchar y crecer. La resiliencia se entiende como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida. Superarlas y salir transformado positivamente por ellas. Resiliencia es la capacidad que tengo. Es la capacidad que Dios me dio para adaptarme, recobrarme, recuperarme, reponerme, recomponerme, rehacerme, restablecerme, superarme y salir fortalecido de una crisis, problema, trauma o dificultad. Resiliencia es el coraje de florecer. Ante la adversidad. Resiliencia es aprender a nacer en tiempo de crisis. Resiliencia es aprender a nacer. Aprender a crear. Aprender a ayudar a las personas. Aprender a ser productivos en tiempos de adversidad. La resiliencia es la capacidad de doblarse sin partirse. Estirarse sin romperse. Dios la puso dentro de ti. No te rindas. No te rindas. Que el milagro se acerca. Tu milagro se acerca. La bendición se acerca. No te rindas. Y te felicito. Y te felicito por estar en ese negocio. Te felicito por haber tomado una buena decisión de estar en ese negocio. Pronto te veremos en la cima triunfando. Pronto tu familia va a estar mejor. La calidad de vida de tu familia va a mejorar. Tu salud va a mejorar. La salud de muchas personas va a mejorar por tu causa. Y eso tiene un regreso para ti. Multiplicado lo que das. Se te duele multiplicado por mucho. Muchas gracias. Por permitirme la oportunidad de estar con ustedes. Este tema es muy importante para su familia. Para que usted pueda recomendar. Para que pueda invitar. Para que pueda seguir adelante. A pesar de las adversidades y dificultades. Podemos construir sobre ellas. Y salir siendo exitosos. Buenas noches. Y muchas gracias. Muchas gracias Rudy. Fuerte, fuerte el aplauso. De todos virtualmente. De verdad. Muchísimas gracias. Gracias Rudy. De verdad que. Estamos sumamente agradecidos. Impactados con el tema de hoy. Y bueno. Ahorita le vamos a ceder la palabra. Equipo del presidente. Roberto Najera. Que está ahí con su grupo. Con el grupo de San Juan de Jico. ¿Verdad? Y la verdad es que. Hay ciertas definiciones. De la resiliencia. Que pienso que para cada quien es muy personal. Muy importante. Y la mía es. Esta es el coraje. Ante la adversidad. Porque. Personalmente siento que es así. Personalmente siento que. Me tengo que llenar de entusiasmo. De coraje. Para hacer las cosas. Para vencer el miedo. Para vencer la adversidad. Para vencer los problemas. Y personalmente. Esa es mi definición. Y sé que. Muchos de mis amigos. Que están. Escuchando. También. También tienen. Personalmente. Su definición. Y bueno. Aquí ya le están agradeciendo. A través del chat. Del Zoom. A través del Facebook. Están agradeciendo. Todos los que están. Estuvimos conectados. Definitivamente. Le damos gracias a Dios. Porque esta tarde. Hemos. Aprendido. Este concepto. De resiliencia. Pero principalmente. Aprender a aplicarlo. A mi negocio. Muchísimas gracias. Rudy. Gracias. Porque siempre. Estás. Atento al WhatsApp. Siempre nos estás. Mandando la. La liga. Para un evento tuyo. Para un libro. Los videos. Los videos. Huellas. Huellas del éxito. Me fascinan tus videos. Muchas gracias. Por siempre tomarnos en cuenta. A toda la organización de Herbalife. Y bueno. Les cedo. Cámaras y micrófonos. A Roberto. Para que te dé. Sus agradecimientos. Ok. Gracias Rudy. Muy amable. Este. Andamos con las cámaras. Acá están. Este. Muchas gracias. ¿Y qué le vamos a decir a Rudy? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Ya oíste Rudy. Este. Estamos agradecidos. Realmente. Nuestra. Organización. Siempre empezamos con resiliencia. Ahora hay algunos nuevos. Traemos a veces. Espesares. Este. Problemas. Falta de dinero. Este. Problemas económicos. En la casa. Pero hoy. Vamos a empezar una nueva vida. Gracias. A esta gran plática. Que nos diste ahora. Este. Yo me gustaría que pasara también. La señora Antonia. La señora Margarita. A darte las gracias. Y la señora. Nuestra presidenta. Gracias. Vengan para acá. Son nuestros niveles altos. Ahorita aquí. En este nivel. Y la verdad. Me siento muy agradecido. Por la participación. Que tuvieron ahora. Desde Costa Rica. Vayan nuestras bendiciones. Para allá. Y muchas gracias. Pues. Buenas tardes. Señor Rudy. Es la segunda vez. Que lo tenemos con nosotros. Como. En. Ok. En. En este. Tipo de evento. Eh. La verdad. Vino a. Tocar este momento. Tocar este momento. Ese. Este momento. Para. Como dice. Poder construir. Ante la adversidad. Muchas gracias. Eh. Ya tengo el gusto de conocer. Su país. Costa Rica. Hermoso. Y. En verdad. Me hizo antojar. Una rebanada de piña. A mí también me gusta la piña. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno. Este. Rudy. Yo también. Eh. Le agradezco. Tanto. Su. Información. El tema. Que nos trajo. El día de hoy. Sé que para muchos. Fue muy productivo. En nuestro negocio. En nuestras familias. Porque. Es maravilloso. Conocer una persona. Como usted. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Y. Muy pronto. A lo mejor. Nosotros también. Por allá. Lo visitaremos. En Costa Rica. Como alguna vez. Ya fui también. Gracias. Dios lo bendiga. Ok. Pues una vez más. Muchas gracias. Señor Rudy. Me lo imagino en vivo. Porque bueno. Ya lo conocemos la mayoría. ¿Verdad? Entonces. No solamente lo estábamos viendo en la pantalla. Sino también lo estábamos viendo en el corazón. Porque bueno. Cuando vino y lo conocimos. Nos dejó muchísimo de su testimonio. De su historia. De su familia. De todo lo que ha luchado. Y aprendimos muchísimo de usted. Una vez más. Espero que cada uno de ellos. Este. Y estoy segura. Que cada uno de los compañeros. Se lleva muchísimo. Mucho aprendizaje. De lo que usted nos deja. Muchísimas gracias. Muy agradecidos. Y. Dios lo bendice. Saludos a la familia. Gracias. Muchísimas gracias. A todo el grupo. Quetzalcoatl. A Roberto. Y a Gracia. ¿Verdad? Extraordinarios líderes. Maguitos. Y Tonita. Gracias. Este Rudy. Definitivamente. Son pocas las palabras. Las que podemos expresar. De agradecimiento. Al recibir las instrucciones. Al recibir esta información. Lo que sí te podemos decir. Y te podemos garantizar. Es que. No vamos a hacer los mismos. Después de toda esta información. Porque la vamos a aplicar. La vamos a aplicar en nuestros negocios. Cuando platiquemos de nuestro producto. De nuestro negocio. Nos vamos a. Lo vamos a decir emocionados. Y nos vamos a acordar. Que tenemos que hacer. Lo que lo tenemos que hacer con emoción. Y si nos da miedo. Lo tenemos que hacer con coraje. Para que. Que nos salga desde dentro de nuestro corazón. Muchas gracias Rudy. Te mandamos abrazos virtuales. Hasta la hermana república. De Costa Rica. Y si me permites. Vamos a seguir con la transmisión. Porque vamos a dar reconocimientos. A la escalea del éxito. Muchas gracias. Y bendiciones a todos. Buenas noches. Buenas noches. Abrazos. Perfecto campeones. Vamos a. Para terminar con broche de oro. Esta maravillosa tarde. La verdad es que vamos a. A reconocer. Vamos a reconocer. En esta. Escalea del éxito. Que el único defecto que tiene. Es que no es eléctrica. Esta escalea del éxito. Se pasa. Peldaño a peldaño. Sabor con sabor. Con emoción. Con entusiasmo. Con coraje. Porque. Cuesta. Cuesta trabajo. Escalarla. Pero vale la pena. Vale la pena. Escalar esta. Maravillosa escalea del éxito. En Herbalife. Y vamos a. Cerrar con broche de oro. Esta. Esta transmisión. Celebrando. A todos los campeones. De la escalea del éxito. Vamos a empezar. Este por favor. Nuevo consultor. Nuevo consultor. Mayor. Fuerte el aplauso. Para Elba Ríos Ambrosio. Fuerte el aplauso. Nuevo consultor mayor. María Guadalupe Batres Medina. Fuerte el aplauso. Felicidades. Nuevo constructor del éxito. Guillermina Medina. Felicidades. Nuevo constructor del éxito. Yuritzi Quetzemaní López Juárez. Felicidades. Nuevo constructor del éxito. Leticia Berumen López. Felicidades. Nuevo constructor del éxito. Miriam Salazar Martínez. Felicidades. Nuevo constructor del éxito. Eleonor Sandoval Huerta. Felicidades. Nuevo constructor del éxito. Leticia Arena Ramírez. Felicidades. Nuevo constructor del éxito. Vaña Salvador Antonio. Salvador Antonio. Muchas felicidades. Nuevo productor calificado. Ana Gabriela Sánchez Lizárraga. Felicidades. Nuevo productor calificado. María Teresa Briseño. Muchas felicidades. Nuevo productor calificado. María del Rocío Lázaro Sandoval. Muchas felicidades. Nuevo productor calificado. Mariana Mora. Mariana Mora. Felicidades. Y pasamos a los escalones que construyen tu cheque de regalías, campeones. Y tenemos nuevos mayoristas. Juan Manuel Santillán y Mayahuel Rodríguez. Muchas felicidades. Nuevo mayorista Francisco Javier Díaz Bermúdez. Felicidades. Nuevo mayoristas Cristina Ventura Díaz. Felicidades. Nuevos mayoristas Reyes Martínez y Josefina Luna. Muchas felicidades. Nuevos mayoristas Carimel y Edwin Sarabia. Muchas felicidades. Nueva mayorista Gloria Isidro Rodríguez. Felicidades. Nueva mayorista Yolanda Tezoco Cologua. Felicidades. Nueva mayorista Dulce Eréndira Casimiro Brichas. Felicidades. Felicidades. Nueva mayorista Rosa Ivón Castillo de Jesús. Felicidades. Nueva mayorista Olga Lidia Orozco Loaesa. Felicidades. Y tenemos nuevo nivel, nuevo equipo del mundo, Verónica Aguilar González. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Increíble esta hermosa escalea del éxito. Les agradecemos a todos por su valiosa participación en este reconocimiento, porque sus patrocinadores son los que se encargan de mandar las fotos, de mandar el nombre, de mandar el nuevo nivel. Están pendientes de su organización. Eso es maravilloso que hayamos tenido este crecimiento en todo este mes de enero. Y sé que muchos de esos nuevos niveles ya son de este mes de febrero. Y eso nos llena de alegría, porque eso significa crecimiento en la organización. Significa que estamos avanzando, significa que tenemos nuevos clubes de nutrición, que tenemos nuevos mayoristas, nuevos socios del negocio. Y te quiero felicitar a ti que tuviste un participante dentro de esta escala del éxito como patrocinador y obviamente a todos los calificados. Les mandamos muchos abrazos, muchas felicitaciones a todo este grupo de campeones que estuvieron conectados hoy, con nuestro amigo Rudy aprendiendo de este tema, que como te decía, no va a ser el último seminario de este tipo. Estamos trabajando arduamente junto con todo el equipo del presidente para traerte realmente información de calidad. Nuestro próximo evento, ahorita vamos a mandar el flyer a todos los grupos. Nuestro siguiente evento para el mes de marzo, para el mes de marzo, es el 20 de marzo, con nuestro amigo, nuestro amigo equipo internacional del presidente, directamente, creo que es de Guanajuato. No me acuerdo a ver si es de Guanajuato, creo que sí. Pues es nuestro amigo Ramón Sendejas. Fuerte, fuerte el aplauso para nuestro seminario del mes de marzo, 20 de marzo, equipo internacional del presidente Ramón Sendejas. Y vamos a estar muy pendientes de las transmisiones de nuestra empresa Herbalife. Ya les mandamos a todos los grupos, todas las clases virtuales también de las 4 de la tarde. Y hay una muy especial que debe estar atento y no te puedes perder. Es el 16 de marzo, es cuando se lanza oficialmente el plan del cliente preferente y es la clase que culmina estas tres clases que nos ha estado dando el doctor Efren Campos. 16 de marzo es la clase con el doctor Efren Campos a través de Zoom y también es el día que se lanza oficialmente el plan del cliente preferente. Muy bien, campeones, no me queda otra más que despedir esta transmisión y decirte, darle gracias a Dios que todo salió de una manera correcta, adecuada. Todos estuvimos muy atentos, aprendiendo el día de hoy. Le damos gracias a Dios por eso. Le damos gracias a Dios. Y recordarte que te esperamos el día lunes a la Universidad del Éxito Online. Recuerda que estamos haciendo una rifa todos los jueves de los campeones que están conectados y que tienen su cámara prendida. Así es que te esperamos el día lunes atento con la emoción, con el entusiasmo y con tu cámara prendida vía Zoom. Muchas gracias. Dios te bendice. Cortamos transmisión. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!